Hay un astrólogo buenísimo, Rosarino, Juan Cruz Sirius, y vamos a saludarlo a Juan Cruz. Hola Juan Cruz, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, gracias Pamela. Qué lindo fondo que tenés. De bandera, muy bien. Qué lindo. Bueno, ¿por qué consultar a un astrólogo? Es porque llama la atención el horario, a las 21 horas, la información oficial sería para que esta cadena nacional tenga más llegada a todos los argentinos. Que la gente esté en la casa o que pueda seguirlo. Siempre es a las 12 del mediodía, era la habitualidad, y se corre este año a las 21. En el Congreso, por supuesto, y primero de marzo, como siempre, que es apertura del año legislativo. Juan Cruz, pero una pregunta, esta carta que está en pantalla, Juan Cruz, ¿de cuándo es? ¿De la asunción? Esta es la del día de hoy, a la noche, cuando el presidente haga las sesiones. Es la de hoy, bien. Que astrológicamente no tiene tanta importancia como Sira tiene la de su asunción presidencial, la del 10 de diciembre, como bien decía Paulo, que asumió por el mediodía. Yo recomendé y asesoré, incluso le hice llegar al presidente a través de una amiga suya que no asuma el mediodía, porque ese horario era verdaderamente muy negativo, astrológicamente. Sabemos que incluso los 10 de diciembre no es una buena fecha astrológica para que asuman los presidentes. Eso lo dicen todos, no nos sorprende, nos han... Está bien, pero eso ya pasó, Juan Cruz. Hoy, ¿por qué a las 21 y no a las 12, como contaba Paulo, que se hace habitualmente? ¿Qué cambia astrológicamente, si es que hay algún cambio? Hoy a las 21 horas parece ser una carta astral bastante positiva. Es decir, hay buenos indicios astrológicos en el cielo para comenzar algo, un proyecto, un emprendimiento, una empresa, dar nacimiento a algo. Hay buenos contactos astrológicos que auguran, de alguna manera, cierto éxito o buenas expectativas en lo que se busca alcanzar. Pero, insisto, no hay que darle toda la importancia a esta carta porque es una carta de tercer orden. Es decir, siempre es bueno contar con asesoramiento astrológico, pero hay orden de magnitudes. Está primero la carta del país, está la carta natal del presidente, está la fecha de asunción, y esta es una carta astral de tercer orden de importancia porque tiene una duración de un año. Pensemos que esto está hablando de cómo da el panorama. A mí, Juan Cruz, perdóname. Por un año va a ser positivo. Pero es un año clave, Juan Cruz, digamos. Si yo voy a iniciar un año, un año que viene ya complicado, quiero que los astros me acompañen. Si la hacía hoy en horario normal o habitual, como estábamos acostumbrados, a las 12 del mediodía, ¿era peor que hacerla a las 21? ¿Qué decían los astros en esa diferencia? Sí, al mediodía había otros contactos astrológicos que no eran positivos como los que hay en el día de hoy, a las 21 horas. Lo que se destaca de esta carta, como ustedes ven, hay un ascendente en Libra, hay un contacto de Venus. Es la búsqueda, debería ser, al menos interpreto yo astrológicamente, la búsqueda de los consensos y del acuerdo, porque Libra es un signo que tiende a las asociaciones, a la búsqueda de la pacificación. Igual, el presidente es de Libra, perdón la contradicción, el presidente es de Libra. El presidente es de Libra como vos. Debe estar algún mal aspecto, mal aspectado. Claro, o hay que ver el ascendente. ¿Cómo es bueno en los libros? Es muy linda la carta del presidente. Ah, perdón. ¿Viste, Juan Cruz, la carta del presidente? Es muy linda. ¿La carta astral de él? La carta astral de él, la hemos analizado en este programa y es muy luminosa. Es luminosa. El señor Juan Cruz dijo, tiene razón, Paulo, yo sé que vino Piti, la numeróloga, yo dije, este es un año ocho y ustedes me miraron todo lo que hicieron este ridículo y acerté. Y el señor, que es un astrólogo serio, recién dijo que yo también tengo razón. Así que, chicos, por favor. Ahora, Juan Cruz. Hola, el astrólogo. Me tratan bien. Juan Cruz, específicamente, porque vos me decís, bueno, es mucho mejor, astrológicamente, hacerlo a las 21 que hacerlo a las 12. Específicamente, ¿en qué pueden acompañarlo los astros? En la tendencia que puede darse en el Congreso, porque pensemos que esta es la carta de trabajo en el Congreso durante el año, ¿no? Es decir, es una carta que debería favorecer en la búsqueda de acuerdos o de consensos. Tiene que ver mucho con mirar hacia el futuro y no tanto hacia el pasado, esta carta astral. Ah, muy bien. Que sí, lo que sí hay que decir que el año astrológico de Argentina es muy complejo. Es decir, hay una tendencia. En el 2024 es un año muy difícil, yo lo vengo diciendo desde hace años incluso. Es un año muy violento, donde puede haber muchas situaciones de enfrentamientos y a nivel económico muy negativo. Diría que es el peor de las últimas dos décadas, astrológicamente. El 2025 tiene un poco esa tendencia, pero ya parece ser un año más de transición. Igual no le echen la culpa a toda la carta, ¿eh? Le están haciendo todo para que la carta se cumpla, ¿o no? Bueno, recordemos, claro, también que la carta hasta en la asunción, como les decía, lamentablemente el presidente no quiso, no supo, no pudo modificar el horario del mediodía, que era uno de los más delicados que había el 10 de diciembre. ¿Y cuál era, Juan, cuál era el horario? Yo tengo entendido que hoy el presidente puede enviar un nuevo proyecto de ley superador al de la ley de bases. Entonces, tal vez, el comienzo que plantea Juan puede venir por ese lado, en el contexto donde están todos los diputados que en su momento lo rechazaron, más allá que le había ganado. No, digo, ojalá que haya un consenso, ojalá que haya buen diálogo. Me parece que puede venir por ahí. El día que asumió, porque yo también lo respetaría el tema, ¿a qué hora tendría que haber asumido? Yo sugería el horario de las 16, 30 horas. No costaba nada. Claro, no costaba nada hacerlo. Y eso, perdón, pero desde la astrología, para aquel que nos escuche no tiene ni idea, dice, bueno, pero, o sea, ¿en qué cambia? ¿Acá hay una energía distinta? Los planetas. Es decir, hay una relación entre lo que se ve desde la Tierra y los planetas. O sea, no es que hay una causa de que los planetas nos influyen, sino como una sincronía, una relación que refleja de alguna manera lo que pasa aquí abajo como lo que pasa allá arriba. Pensemos que, presidente, por ejemplo, Ronald Reagan en Estados Unidos era un gran aficionado a la astrología, no tomaba ninguna gran decisión sin asesoramiento astrológico, asumió la presidencia de Estados Unidos, minutos. Pensemos que en Estados Unidos es muy difícil salirse del protocolo. El único que lo hizo fue Ronald Reagan asumiendo 10 minutos antes, producto justamente de su asesoramiento astrológico, de su astróloga Joan Quigle. Incluso, bueno, Estados como Israel o Francia, la Quinta República, han tenido asesoramiento astrológico para la firma y celebrar el acta de independencia y la firma de aquel proceso. Entonces, es algo que viene desde incluso los reyes, obviamente, en la antigüedad tenían sus astrólogos. Claro. En la corte. Claro. Así que es algo que no debería sorprendernos. Hay una cuestión mucho más profunda que lo que se conoce a veces es de los signos, ¿no? Yo soy de Tauro, vos sos de Téminis. Y hay mucho más profunda. Que para algunos la astrología es eso, pero es interesante. Pensaba, ¿no? Pero esa, digo, a ver, Juan Cruz, ese mapa que estamos viendo, en este caso, el día de hoy, que dura un año. Claro. Pero en realidad, como cómo se combina cada planeta con el otro y la energía con el otro. Ayer, Piti, la numeróloga, yo sé que ella es numeróloga, pero los números también vibran alto, vibran bajo. Nos dejó un regalo a todos, que después les voy a repartir, pero este me llamó la atención que es para encender a las 21.12. Ella hace la suma de los números y dice que el número más, no sé, luminoso o el que todos desean o tratan de hacer, no sé, empezar un programa, era el número 3. Sí. El 21.12 tendría 2.3 en el medio. Esto podría empezar a las 21.12. Otra cosa que la astrología, te pregunto a vos, Juan Cruz, la casa 3, ella hablaba del número 3 como de la comunicación. La casa 3 de cada una de las cartas es la casa de la comunicación. Sí, exactamente. La carta natal se divide en 12 casas. Cada casa representa un ámbito de la vida. Por ejemplo, la casa 3 está asociada a hermanos y puntualmente en lo abstracto, por ejemplo, tiene que ver con la comunicación, la mente, el intelecto. Ojalá tengan buena comunicación hoy, ahí se voy. Se pensó todo, no es casual. No. Y ojalá le funcione. Supuestamente es para bien. ¿Le puedo hacer una más? Siempre. Yo quiero hacer una pregunta. Siga, diga. ¿Sería aconsejable volver al 12 de octubre para la asunción presidencial y no el 10 de diciembre como se hace desde el 83 hasta esta parte? Es decir, tradicionalmente era 12 de octubre la asunción de... Sí, era claro ahí. Exactamente. Pensemos, como bien dice allí, el 10 de diciembre es una fecha que se impuso desde el regreso de la democracia que, astrológicamente, es muy negativa, que por cuestiones técnicas no voy a explicarlo ahora. Pero todos los gobiernos terminan con una cuestión de falta de realidad, falta de rumbo. En la economía no suele ir bien. Pensemos que los únicos dos presidentes que no asumieron un 10 de diciembre fueron Kirchner y Menem. Después del resto, asumieron el 10 de diciembre luego del regreso de la democracia. ¿Te puedo preguntar por este año, Juan Cruz? No, porque este año es un año clave, más allá de que esta noche es importante y se está haciendo todo lo que esté al alcance para que ojalá lleguen a un acuerdo. Puntos, fechas importantes que marquen la astrología, buenas y malas, que tenemos que estar atentos. Porque yo siempre digo, la astrología te sirve para estar preparado, para saber. Va a pasar igual, pero estás preparado si estás al tanto. Desde hace meses, venía advirtiendo que los meses de marzo y abril eran los más complicados a nivel país, no esto a nivel general, hablamos de la Carta Natal del país en cuanto a violencia o enfrentamientos o cuestiones de radicalización de posturas. Pero qué cosa, decimos violencia, bravos van a ser económicamente hablando. Sí. Lo dijo hasta el propio presidente. Sí, pero la cuestión delicada astrológicamente este año es que se activa el planeta Marte, que ya para los romanos era el dios de la guerra. Claro. Y esto no sucede muy habitualmente en una carta de un país, no es que todos los años se activa un planeta. Entonces, de hecho, hay indicios astrológicos muy similares a los que había en el año 1973, para que tengamos una referencia. Sí. De alguna manera... Pero sigamos, Juan, para no perderme, este año Argentina. Y esto va, porque me imagino que cambia al sur, al norte, pero en líneas generales estás haciendo la carta, ¿no? Bien. Exactamente. Esto es un panorama a partir de la carta. Marzo y abril, clima de violencia. Es todo... Perdón. No hay nada inevitable en la astrología o de alguna manera uno lo puede modificar, porque me imagino hoy en la carta del día, pero, por ejemplo, no sé, naciste mal aspectado. Decís, ¿es mi destino? ¿Estoy condenado? ¿O hay cosas que pueden cambiar el rumbo? Es una información que sirve para estar, de alguna manera... Alerta. El nido, alerta... Y trascenderlo. También. Ah, bueno, trascenderlo. De alguna manera transformarlo, modificarlo, porque primero para transformar algo hay que ser consciente de ello, ¿no? Y la astrología sirve muchas veces para tomar conciencia y conocimiento de esas cosas que a veces están en el ámbito del inconsciente o que pueden ser muy difíciles de comprender. Claro. Entonces, obviamente, es una herramienta de transformación. Yo no interpreto a la astrología como algo que marque un destino y que no se puede modificar de ninguna manera. No, absolutamente. De hecho, creo que acá se está haciendo todo para que suceda lo que la carta dice. Claro. Que sean dos meses complicados. Marzo y abril. Y una... Y buenos meses, buenas fechas. Claro, algún momento del año bueno o algún político argentino bien aspectado hay. ¿Algún lo que digamos...? La carta de Natal, no sé si es bien aspectado, pero sí tiene buena relación con la carta argentina, que podía ser una figura que ascienda en los próximos años, es la del gobernador de Córdoba. La de Martín Yarchora muestra una relación muy fuerte con la carta argentina, como también la tiene Milei. Es decir, son personas que uno dice, bueno, estas personas van a ser importantes en la política nacional. Esto lo dije ya en junio del 2023, porque la carta natal de Yarchora presenta esas conexiones muy fuertes con la carta natal de Argentina, que estamos tomando la del 9 de julio de 1816 por el mediodía en San Miguel de Tucumán. ¿Y buena para el país? ¿Fecha buena y con esto cerramos? Hacia mediados de año puede haber indicios de cierta mejoría. El tema es si se puede sostener hacia el último trimestre, que nuevamente aparecen indicios astrológicos bastante delicados para el país. Entonces, por sí, es un año complejo que hay que atravesarlo. El presidente debe atravesarlo buscando los consensos y los acuerdos. Astrológicamente es la manera que yo sugeriría humildemente de poder transitar este 2024. Ojalá, ojalá. Astrología con... Gracias. ¿Cómo es la cuenta? Astrología con rigurosidad en Twitter. Muy bien. Muchas gracias, Juan Cruz. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Bueno, qué importante el de hoy.